Tengo mucha gana de escucharla. ¿Eh? ¿Cómo estás, amiguita? Bien. ¿Sí? Ay, no tengo boli. Bueno, da igual. Cuéntame cómo llevas la cancioncilla. Bien, es un poco... Bueno, es un poquito comple... Es que luego me voy a olvidar. Mira, aquí no lo ven nadie. Ponlo por este lado entonces, tía. Ahí se ve menos. Se ve por todas partes. No se echa pusera. ¿Qué? Ponlo ahí, ¿eh? Luego me he olvidado. Abril. A ver. O sea, son cosas que tú te estás inventando, ¿vale? Me da rabia. Siempre que viene alguien le digo, escóndelo. Porque luego lo ven ahí. Ahí no te molesta. Claro, mira que viene ahí. Ahí lo vamos a recordar, si no yo te buscaré y te lo daré. ¿Vale? ¿Alguna vez te he fallado yo, Roslana? No, jamás. Jamás de los jamases. A ver, bien. Pero claro, fue un poco choqueante. Porque es como... No sé, o sea, a mí en repertorio me dijeron... ¿Qué? O sea, ¿te gusta el nuevo álbum de Aitane? Y yo, sí, no sé qué. Porque me encanta, me encanta escucharlo. Es como, me parece súper guay. Pero de repente a mí me dan esto... Y a mí me sonaba un poco mal. O sea, como yo sonando en esa tesitura más pop. ¿Sabes? Ajá. Y no sé, fue... Bueno, eso lo hablé con Manu, con tal... Ay, no sé. Estoy como yo creo que me estoy volviendo loca de estar aquí ya. Vale, pero pensaba que esto que me estabas contando acababa en... Y al final me he dado cuenta de que... Y he reconducido... No, estoy reconduciendo poco a poco la parte vocal, ¿sabes? O sea, todavía contigo no he trabajado. Es como la afinación y como el estar pendiente de muchas cosas es súper complicado. A mí se me hace complicado, pero bueno, nada, aquí estamos para darle... Para superar otra semana más o un nuevo reto, ¿sabes? Sí. Qué curioso, ¿no? Porque alguna persona pues diría... Ay, yo creo que esto va a ser una cosa fácil para los lana y tal. Y en realidad... No, no es fácil, pero yo creo que al principio de semana como que todo me lo tomo un poco así. ¿Sabes? Porque al final... Bueno, no sé. He hecho como muchas cosas aquí ya... Muy diferentes. Tipo de chica que baila, que tal... O sea... Una cosa que yo sabía que podía hacer técnicamente, pero que nunca la he hecho. Y era una tesitura tanto vocal como interpretativa... Que como que donde no me había visto. Como, bueno, salvaje, slow-mo, es como todo homo y... Y ya. Pero esto es otra cosa diferente. De acting, es otra cosa diferente. Ya, ya, obviamente. Y no tiene nada que ver ni con Put a Spell on You... No. Ni tiene nada que ver con la que hiciste la semana pasada. Sí. Aquella canción, que no recuerdo ni el nombre como era. Bizarra. No tiene el nombre. Con el 40 y no sé cuál. Vale. Tenía razón en lo de Piketón. Que es lo que es, que luego lo he estado explorando y tal. Hombre, claro que tengo razón. Sí, es que hay personas que me dijeron, es que Piketón puede ser culo también y tal. Y no. No. Piketón es lo que tú decías. Eh... Esa canción, ¿de quién nos habla, cariño? De una noche muy bonita que pasé con un chico. ¿A quién se la cantas? A ver, depende, porque claro, empieza como... Qué predicción vocal, esta persona, ¿sabes? Bueno... Uy, estás irastible, eh. Estás de molesta un poco, eh. Sí. Cariño. Vale. Nos centramos. No, 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 descéntrate, cariño. Vale. Deja de ser profesional, exigente. Aquí, esta es la clase... Sí, hasta que me nominen. No, amor, hay que ser profesional, exigente y tal, pero no pasa nada. Tenemos un montón de rato para hablar de la canción, para trabajarla. Sí, sí. Esto es un lugar para que estés tranquila, para que te lo pases bien, para que exploremos y encontremos cosas sin juicio, sin prejuicio y sin bloqueo ni nada. Vale. Que cante lo que quiera la vecina, déjale, ¿sabes? Vale, vale, vale. Nosotros estamos aquí, somos unas amigas en esta cafetería morona, tú tienes tu infusión, yo tengo mi chupito de agua, tánticamente y ya está. ¿Esta canción, a quién se la he dedicado? Sigo, claro. Es lo que quería hablar un poco contigo porque son como distintas maneras de enfocarlo. Empieza como a explicarte lo que ayer me pasó, el primero me dio like, después me escribió. Y todo esto, sabes que no soy así, normalmente yo paso. En plan, yo me imagino contándoselo a una amiga. Sí. No, pero claro, luego, entre tu sábana o la mía, cómo me gusta lo que hacía, dándome lo que yo quería, pegar tu boca con la mía, es como... Entre su sábana o la mía. Ah, claro. Tú se lo estás contando a tu amiga, pero yo creo que una cosa que podemos... Pero no, claro, pero no me pega el rollo de contarle como a mi amiga, bueno, y entonces esto, y entonces... No sé. Amor, ¿sabes qué pasa? Que tú eres una chica muy joven, pero vivida. Tú has vivido, quiero decir. Se nota que tú has vivido en la vida, ¿sabes? O sea, pues que te han pasado muchas cosas y que has tenido muchas historias, yo creo que sí ha sido. Pero yo creo que como eso lo hemos visto, siempre has hecho cosas como, ¿cómo decirlo? Como alejadas de tu edad en la academia, como alejadas de lo que se supone que tienes que ser una chica de 18 años, que de pronto te hago salvaje, bam, te hago slow move, bam. Y yo creo que esto tiene que conectarte con el concepto de más inocente y más joven de lo que supone esas primeras veces sexuales, las primeras veces que te rodeas con alguien, se lo quieres contar a tu amiga y se lo cuentas. O sea, con toda la ilusión del mundo... ¿Qué está pasando? Bueno, no sé, es que, perdón, es que pasan cosas a nuestro alrededor, se van, bueno, no sé. Yo no quiero que hagas desde tu vida, ¿vale? Imagínate que de pronto tú eres una chica que no has tenido muchas experiencias sexuales, que no has tenido muchas, y de pronto tienes, no una primera, sino una tercera, con un chico que te gusta mucho, con el que pasan estas cosas tan molonas. Vale. Cuando se lo estás contando a tu amiga con toda la ilusión del mundo, es inevitable que me hizo esto, me hizo lo otro, qué vergüenza, pero al final me puse así. O sea, es revivir todo lo que te pasó desde la confianza que te da estar con tu mejor amiga, a la que le puedes contar todo el lujo de detalles, ¿sabes? Porque si fuera a otra persona, le dirías los titulares y ya está. Pero yo creo que aquí es interesante que nos agarremos a eso, porque si no, ¿cómo le vas a decir a alguien entre su sábado, la mía, dararirara, y todo eso? Es porque tienes una confianza extrema, tanto que te atreves a revivir lo que pasó mientras sos cariñoso, es lo que me pasó ayer, guau, te lo cuento, no sé, te lo voy a contar, me pasó esto y fue súper guay, yo no soy así, ¿entiendes lo que quiero decir? Entonces, creo que sí que tiene una parte, porque la canción es así, y aunque es cierto que tú ya has explorado cosas relacionadas con el erotismo y la sexualidad dentro de esta academia, en otras canciones, creo que esta sale desde un lugar un poco menos alfa, como tú eres, ¿sabes? Tú eres una chica muy hecha de parlante y guerrera, y que toma iniciativa, y yo creo que la Roslana que canta esta canción es la Roslana un poco más inocente, por decirlo, que también lo tienes, ese color, ¿sabes? Y creo que desde ahí también hay un poco de picardía, ¿sabes? Vale. ¿Me la lees una vez? Para ver lo que estamos diciendo, como lo decimos con tranquilidad, ¿eh? Vale. ¿Cómo explicarte lo que ayer me pasó? El primero me dio like, pero después me escribió. ¿Sabes que no soy así? Normalmente yo paso. Pero que dice, pasó. Ya, eso es lo único que me da un poco de radio la canción. Acabo de erotar, pero te he comido lentejas, lo siento, cariño. ¿Eh? Que acabo de erotar y he comido lentejas hoy, pero con chorizo y todo. Lo siento, lo siento. No, no me ha llegado. Vale. Pero esta vez lo sentí, respondí, y terminó bailando encima de mí. Pasamos toda la noche jugando y cuando terminamos lo volvió a repetir. Un beso en el cuello y empezamos, sus labios mojados y ella encima de mí, pero ella no lo canta. Vale. Y encima, vas a decir, y encima de mí. Sí, encima de mí. Vale. Encima de mí, encima de mí, encima de mí. Entre su sábana o la mía, como me gusta lo que hacía, dándome lo que yo quería, pegado tu boca con la mía. Yo detrás de ti, bebé, llevo mucho tiempo, me gustan tus fotos, tu cuerpo, tu dolor. Ya, esto sí que es la parte en la que realmente es como, se lo estoy contando a alguien, pero no pasa nada, porque como no es la realidad lo que estamos haciendo, tú puedes salir para entrar en tu ensoñación. Si yo te estoy contando de pronto, ay, no voy a poner ejemplos, pero si yo te estoy contando una cosa, me pasó esto y tal, de pronto me voy, y es que yo estaba allí, estoy aquí, ya me veo a mí comiéndome las lentejas, es que me he comido las lentejas, o sea, entiendes que hay un cambio dentro de eso, porque te vades y te vas a eso. No, pero sabes, entender tipo la intención, pero ya está, y decir el texto que hay. Perfecto. Nada más, ¿no? Luzlana, te amo. Vale, yo te conozco, veo entre líneas, ¿vale? Cierra los ojos un momento. Vale. Vale, imagínate que es ayer, cuando te dieron la canción, y cuando viste la canción, y en vez de recibirla como la recibiste, recibela desde un lugar como, por fin voy a poder hacer una canción molona de Aitana en la academia, que ella ha estado aquí, que va a ser como un regalo, y es todo un orgullo, y va a ser algo súper bonito, y me lo voy a disfrutar enseñando cosas que no he hecho nunca, que me apetece explorar y que me apetece hacer. Bailaré, pero bailaré diferente, cantaré, pero cantaré diferente, y enseñaré otro de los múltiples colores de Ruzlana que tengo guardados. Bueno, yo, ya puedes abrirlos. Ruzlana, ¿qué tal la canción? Muy bien. Vale. Cariño, que te hago todo esto, porque entiendo que realmente creo que en el fondo hay algo dentro de ti como... Que la tienes un poco, que hay algo, que la tienes un poco cruzada. ¿La canción? Sí. Sí, un poquito. Sí, y lo estoy notando, y no pasa nada, es normal, es normal, y tienes que casarte con la canción porque vas a estar toda la semana con ella, y estamos solo a miércoles, que te la dieron ayer, y entiendo que te encanta Aitana, como a mí me encanta, yo la amo, y la amo en directo además, y tal, pero no es lo que tú te imaginabas para ti esta semana, y lo entiendo, pero como es lo que nos ha tocado, cariño, tenemos que tirárnoslo a favor. Sí, totalmente. Con ilusión, como hacemos siempre con todo, cariño, ponernosla, pam, por Montera, y enseñar algo nuevo, diferente, porque tú cada semana, cariño, has hecho cosas totalmente diferentes, y siempre se ha celebrado el hecho de, ahora esto, ahora lo otro, mírala ahora, empezaste haciendo la canción aquella. Ya, pero creo que me... como que me quieren meter en una casilla un poco pop, en plan, chicas que bailan, tal, tal, tal. ¿Tú crees? Yo creo que no, porque creo que cuando nos dan canciones, no quieren que tú seas Aitana, quieren que seas Ruslana interpretando esta canción. Ya, no, sí, eso seguro, y es como, fue lo que desde el principio hablé con Noé, que estaba como un poco rayado, porque le dije, tipo, me quiero imitar, ¿sabes? Porque como que todas las canciones de ella suenan como mucho a ella, y que es mainstream, y todo lo que tú quieras, y que lo peta mucho, pero es que todo esto es como un tibre muy limpio, muy... el de ella, y como que yo no quería que fuera eso, pero bueno, le encontramos un sonido que sí. Tú no sabes hacer lo que sea, tú tienes mucha personalidad, y tú no sabes hacerlo de la imitación, claro que puedes, pero no quieres hacerlo, no vas a hacerlo. Te lo vas a tirar tú y yo como te has tirado todas las canciones, cariño. Sí. Era mucho más fácil que hicieras parecido a lo de Nati Peluso, que fuera más tuyo, ¿sabes? Y aún así lo hiciste diferente. Entonces, esto, que es más alejado de ti, no creo que te quieran envasar como algo, sino al revés, ven que te pueden echar cualquier cosa y que todo lo defiendes a muerte. Ya, pero jolín, me da como, bueno, que está bien, yo con todo y con toda la ilusión del mundo, siempre. Obvio, pero no pasa nada por hablar de ello, amor, ¿eh? Ya, pero... ¿Sabes? Porque hay que desenquistarlo. Claro, cuando me dieron a put a spell on you, y fue, o sea, es que incluso yo lo sentía así, ¿sabes? En plan que todo el mundo se quedó como que, ostras, sabe cantar. Sí, amor, es cantar. Vale. ¿Sabes? Vale, pero ahora vas a enseñar algo que no hemos visto. Yo nunca te he visto en este color que tenemos que trabajar aquí. Pero no es como muy, tipo, Chanel, bailo y tal, no sé. No, no, porque... No, obviamente no es eso, pero... No, es que la artista que tú ya eres tiene muchos colores y muchos checks y muchos registros. ¿Sabes? Siempre digo lo mismo, pero siempre lo digo, lo he dicho 50.000 veces, lo del curso de cocina. El que a mí nunca me lo has dicho. Si tú eres una cocinera que estás especializada en hacer paellas, a lo mejor de pronto un día te apuntas a un curso de sushi, porque a lo mejor tú no vas a hacer sushi, pero a lo mejor aprendes una técnica que luego puedes aplicar a lo tuyo propio, ¿sabes? Y creo que es lo que se pretende a ti cuando te dan canciones, que es como, la gente sabe que tú no eres un alma popera, ¿sabes? Pero te hacen transitar por esto porque a lo mejor de pronto aquí encuentras algo que luego vas a poder aplicar a tu carrera y a tus canciones. Pero cuando hagas un disco con 12 canciones, unas serán más cañeras, unas serán más rockeras, unas serán de lucimiento vocal y baladas, ¿sabes? Y de pronto habrá alguna a lo mejor en la que te permitirías hacer... ¿sabes? Y tal. Entonces, vívetelo como una exploración como si eres una cocinera de paellas y estás haciendo un curso de repostería, porque a lo mejor montando las caras a punto de nieve se te ocurre hacer una paella con algo que tiene que ver con eso, ¿vale? Y creo, y estoy convencida y segura de que vas a hacer una cosa diferente como haces siempre, cariño. ¿Vale? A mí, yo lo que me gustaría es verte en un acto indiferente, como yo siempre te veo... Porque siempre se te ha encasillado más de la rockera, la cañera y tal, ¿siempre? Sí. Yo creo que sí, siempre... Pues es porque es lo que sos. No, porque en la gala cero hiciste todo aquello tan rockera que marcó tanto que siempre... Creo que siempre te vemos un poco como la cañera, la que llega, la que no sé cuánto, la que pum, la que pam, ¿sabes? Sí. Y ahora a mí me apetece ver la que es suave. Vale. Que no siempre es tan cañera, sino de pronto tiene otra cosa y es como... Menos alfa. Para mí es... Casualmente alfa es algo de... Es el disco de Aitana, pero me refiero que alfa es la persona que es como... Alfa y beta, ¿no? Alfa es la persona, pam, con iniciativa, la que es pam, y beta es un poco la persona que va como... Vale. El contrario alfa. Y yo siempre te veo tan empoderada, tan empoderada, que en esta me apetece verte empoderada, pero me apetece verte descubriendo todo esto. Siendo la chica de 18 años. Vale. Que no eres... Porque tú eres una tía mucho más cañera, pero vamos a jugar a... Vale. Eh... Las primeras veces. Vale. Vale. Vamos a hacer una cosa, de verdad. Ay, tío. Ya me vas a hacer algo que me va a dar un montón de vergüenza. No me te va a dar... Ay, qué empadas. Vale. Me llamas por teléfono y me cuentas lo que te pasó ayer. Toma, toma, toma. Es el tuyo. Puedes tumbarte en tu cama, ¿eh? Si quieres. Sí. Quiero ver que te hace ilusión... Y quiero... Eh... No quiero que seas erótica en tu discurso. No quiero que me digas barrerías, ¿vale? No quiero que nos cancelen, ¿vale? Vale. Es que, amor, yo te veo... Yo sé que tienes 18 años y que eres adulta, pero es que yo te veo como una niña, entonces... Ya, porque lo soy, amor. Por eso. Pues lo eres, pues quiero que lo hagas en esta canción. ¿Vale? Deja de jugar a ser la mujer, y ahora sé, la chica joven que eres que no pasa nada si no ha tenido muchas experiencias y está empezando a vivir. Ya. ¿Sabes? Porque hay muchas chicas que te ven que a lo mejor no han tenido todas las vivencias que tú has tenido. Pero... ¿Sabes? Que no sé cuáles son. Pero como... Yo no sé. Tú... Ves a las personas, Abril. Claro. Y es muy guay. Gracias, cariño. Vale. Te voy a llamar yo. Te voy a llamar yo. Vale, vale. Ay, tú estás así con todo el subidón. Es que huelen... Tus manos... Huelen todavía. Es que no te lo puedes creer, tía. Y estabas mirando su Instagram, ¿eh? Ese tío que... ¿Vale? Vale. Ay... Vale. Rin. Rin. Tía. ¿Qué? Tía. ¿Qué? Cuéntamelo todo, tía. ¿Qué pasó? A ver. ¿Qué? 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 Vale. Vino a mi casa. ¿Pero quién? Un momento. Cuéntamelo desde el principio, tía. ¿Quién? ¿Qué pasó? Sé que te fuiste con alguien, pero es que... ¿Qué? Ya. Pero, o sea, yo te dije que no estaba ni mi madre. O sea, yo tenía casa sola, ¿no? Y cuando... Eso. Que tú viste que yo me fui con él. Sí. Después. O sea, nos fuimos antes que todos. Y entonces nos fuimos. Ajá. Y nada. Nos fuimos a mi casa y... Y se quedó a dormir y recién se ha ido. O sea, que ya te lo puedes imaginar. Pero, amor, tía. Que ya te lo puedes imaginar. Pero cuéntame, pero un momento. ¿Quién es él? Tía. Pues el del... El del otro día. Tía, es que me dio un golpe en la cabeza esta mañana cayéndome de la lucha. No me acuerdo de nada. Cuéntamelo desde el principio, por favor. Es que quiero todos los detalles. ¿Pero estás ilusión o no? Vale. ¡Obvio! A ver, quiero verlo. Vale, tía. ¿Qué? Que nada, es el chico de la fiesta que tú, pues obviamente no te acuerdas porque estaba más borracha que una cuba. Ya, estaba muy borrachón. Pero es el que estaba como mirándome y tal. Y yo te dije, hala, mira, qué guapo tal. ¡Ay, el guapo, el guapo ese tan alto! Sí, ese, ese, tía, ese. Y entonces, nada, tú estabas a tus cosas, también te digo. Ya, amor, es que joder, tía. Ya. No me acuerdo de nada, fatal. Ya, ya, por eso. Y nada. Pero no sé si estuviera aquí. ¿Os visitasteis? Obvio. ¿Y cómo fue? Muy guay. ¿Sí? ¿Qué sentiste? Ay, tía. ¿Qué? Dímelo. Yo creo que igual, igual. ¿Qué? ¿Qué? Que igual, estoy enamorada. ¡Ah! No me lo creo, no. ¿Sí? Sí. Tía. ¿Qué has sentido? Tía, como entre mariposas y... ¿Sí? Sí. ¿Te hace ilusión? Un montón. ¿Qué te gustaría hacer con él? Ay, pero no me hagas hablar, tonta. Quiero saberlo todo, amiga. Hostia, yo creo que igual me gustaría... Mmm... Como hacer más cosas con él, aparte de pasar una noche. ¿Sabes? O sea, que se ha quedado mía en tu casa de verdad. Que sí. ¿Y os habéis abrazado? Sí. ¿Qué habéis hecho? No me lo digas, que me da vergüenza. ¿Ha sido bonito? Sí. ¿Sí? ¿Ha sido la vez más bonita que te he pasado? Sí. ¿Sí? Sí. Ay... Me alegro mucho por ti, te lo mereces. Qué bien, es que sé que tenías un montón de ganas de ese chico. Que era tan guapo. ¿Y qué? ¿Habéis hablado ahora? Sí. Se fue a su casa y hemos hablado y... No sé, tía. Yo creo que quiero conocerle como más y hacer como más planes con él. Sí. Porque es lo que te digo, yo... Como sentía algo diferente. Ya. ¿Sabes? No creo que fuera una cosa de una noche o lo que sea. Porque... Porque tengo un montón de ilusión y... Pero a la vez como que no me quiero ilusionar demasiado, pero es que es imposible porque no puedo parar y... Y eso. Hola. Sí. Te veo ilusionada. Sí. Sí. Vale. Voy a colgar. Vale. De hecho no tengo teléfono, ni siquiera es mi mano... Vale. Esa cosa de... De... O sea, cuando tienes cosas... ¿Cómo te explico esto? Que no te dé vergüenza mostrar vulnerabilidad desde el amor. ¿Sabes? Vale. ¿Sabes? Porque como... Estás acostumbrada a tirar del carro... ¿Sabes? A sacar las castañas del fuego... Te has... Te... El amor puede ser frágil, vulnerable, porque el amor es que te expongas a que te pasen cosas aunque a veces duelan. ¿Sabes? Entonces cuando nos enamoramos no siempre tenemos el control de las cosas. Y cuando estás tan enamorada que no puedes evitar contarle a tu amiga de... Fue tan bonito que es que ya no sé si estaba en su cama o en la mía. No sé si eran sus sábanas o las mías porque estaba ahí. Y me hizo todo lo que me gusta que me hagan y me da vergüenza contarlo pero es que fue tan bonito. ¿Sabes? Que lo bonito eclipsa lo marrano. ¿Sabes? Porque estamos hablando de esas cosas que son sexys y probablemente tu coreografía... No sé cómo será. ¿Has hecho con Vicky? No. Ahora. Bueno. Seguro que tendrá... Pues mucho. ¿Sabes? Sí. Pero no te olvides que creo que tu actitud no tiene que estar solo en esto. Sino tiene que estar en la ilusión que me hace haber conocido a alguien que me gusta de verdad. Sí. ¿Sabes? Pero creo que eso también se puede contar. Mamen me dijo ayer que primero pasara contigo para saber qué color de voz también tenía que ser. Porque yo creo que con eso sí que a pesar del movimiento y todo sí que voy a poder transmitirlo. Sí. ¿Sabes? Porque una cosa es como cantarlo todo súper ideal. Y otra cosa es como hacerlo rollo más un cuento dinámico de aquella noche. Ya. ¿No? Sí. ¿Tú cómo crees que tiene que ser? Yo creo que tiene que ser más mono que súper sexy seductora como tal. Yo también lo creo. Yo también lo creo. Que es que... Y sexy seductora ya te he visto. Sí. En muchos colores diferentes. Porque Spell and You tenía seducción. ¿Sabes? Pero tenía oscuridad y tenía fuego. Y esto no es fuego. Esto no es fuego. Porque esto es... Es agua. Es una cosa que fluye, ¿sabes? Y que es aire porque a lo mejor le pones. Pero es una cosa como que fluye pero que es bonita de... Qué bonito fue. Y aunque hicierais guarderías, tú con lo que te quedas es... Que tus manos te huelen a él y que fue súper bonito y que te hace ilusión poder contarlo. ¿Sabes? Y que... Que te guste alguien y que estés mirando su foto y que le des like y de pronto empecéis a hablar. Tiene una ilusión. Que tiene erotismo, claro que sí, pero es una cosa... Más inocente. Es obvio. ¿Sabes? Porque... Creo que la canción, aunque diga esas cosas encima de mí y todo eso, no creo que tengamos que irnos a lo obvio y a lo explícito, que podría serlo. Pero como... Yo ya te he visto en cosas muy... Me apetece verte que aunque tengas que hacer una danza que tenga que ver con el erotismo, tú estés instalada en la ilusión del amor de otra cosa, ¿sabes? Para ver otro color diferente y para que sea mucho más rico, ¿sabes? Sí. Sí. Mira, ¿cantas? Totalmente de acuerdo contigo. Sí. Ahora de pronto corta Vicky diciéndote una coreografía como... Mira, aquí te arrastras, aquí te quitas la ropa, aquí te levantas la pierna. Seguramente como tenga un toque así, pero también... Pero es como lo claro. Se va a dejar llevar mucho yo creo que la coreografía porque es como muy discoteca la... Sí, yo también lo creo, pero es discoteca que, o sea, lo cuentas y tal, pero lo cuentas con tus amigas, ¿sabes? O sea, qué ilusión. Por eso te he hecho hacer improvisación de teléfono porque es como... Sí. Es que fue súper bonito, estaba encima de mí, ¿sabes? Sí. Encima de mí, haciéndome lo que me gusta. Sí, entiendo lo que me dices yo. Vale. O sea, creo que tengo eso aquí para... ¿Qué está pasando? Porque no a mí se está viendo la gente. ¿Eh? ¿Pasa algo hoy? ¿De qué? No sé, es que me parece que es esto. No sé qué pasa. Ay, me duele aquí. No lo sé. Ah, bueno, se van de buenas. ¡Amor! Bueno, la voy a poner sin claqueta. Vale. Bueno, no, la voy a poner con claqueta. A mí me da igual. Es decir, no quiero que la supercantes, ¿eh? Vale. Nos hacemos aquí un pequeño, para encontrarlo. ¿Cómo explicarte lo que ayer me pasó? ¿Qué? El primero me dio lo que pero después me escribió. Sabes que no soy así. Normalmente yo paso, pero esta vez lo sentí, respondí y terminó bailando encima de él. ¡Tía! Pasamos toda la noche jugando y cuando terminamos lo volví a repetir. Un beso en el cuello y empezamos con labios mojados encima de mí, encima de mí, encima de mí, encima de mí. Entre su sábana en la mía, como no me gusta lo que hacía. Dándome lo que yo quería, pepe a tu boca con la mía. Yo, yo detrás de ti, bebé, llevo mucho tiempo. Me gustan tus fotos, tu cuerpo, tu olor. Mantengo el vídeo que era, vamos haciendo las cosas que tanto te gustan. Mi amor, sin ropa los dos, haciendo el amor en mi habitación. Su habitación. Así fue como lo conocí. Me dijo cuando quieras nos vamos. Y yo, obviamente le dije que sí. Con beso en el cuello empezamos, no nos aguantamos, yo quiero seguir. Con beso en el cuello empezamos con labios mojados encima de mí, encima de mí. Encima de mí, encima de mí, encima de mí, así fue como lo conocí. Vale, está guay, ¿vale? Está muy bien. Yo le añadiría que sea menos fácil. Lo cuentas desde un lugar, como hemos hecho antes el ejercicio, que es muy fácil. Y creo que tiene que ser menos explicado, menos... O sea, lo estás contando muy bien, que está precioso, porque yo siempre digo, cuéntamelo, me lo has contado perfecto, pero creo que ahora hay que... No hace falta que diferencies todo tanto, ¿sabes? Al revés de lo que digo siempre, siempre digo. Que cada cosa tenga su importancia, pero creo que aquí tienes que... ¿Sabes? Tienes que... Añadirle un poco de cantante. Sí, al revés de todo. Porque sí, porque me da miedo que de pronto se te quede una cosa muy contada y que parezca un punto teatral de más, ¿vale? Y si le puedes añadir un poquito de... De... Lo estás contando de un modo súper fácil, como si estuvieras muy acostumbrada a hablar de que quedas con chicos y que se ponen encima de ti. No. No, pero lo estás contando desde un lugar un poco... Vale, vale, vale. Ya sabemos que no, amor. Pero lo estás contando desde un lugar un poco como... Sí, vale. Que encima de mí, encima de mí, y es como un poco... Más ilusión... Más ilusión y un poquito más de vergüenza, porque una pizquita lo tienes que contar, pero que no sea... Que no estés tan acostumbrada. Vale. Sé que tú no hablo de lo que... No, no, no. Por favor, que no quiero que me interpretes, cariño, ¿sabes? De pronto... Que no, que no. Vale, vale, vale. Que... Ay... Sea un poco más... Menos... Menos expansiva. Vale. Imagínate que de pronto... En el grupo de amigas... Tú eres más la... Del cliché, de los estereotipos. No eres tan la popular. Y eres un poco más la que lleva las gafas. Vale. ¿Entiendes? No sé si te dice algo. Que tú lo cuentas todo como... Sí. Me pasó esto, me pasó aquello... Encima de mí, tal, no sé cuánto... Y lo cuentas desde un lugar un poco como... Muy experimentada, muy cañera... Ahora estás mucho menos cañera que de lo que sí. Vale. Mucho menos. No tiene nada que ver. Pero creo que aún así... Puedes añadirle un poco de... Es una cosa nueva para mí esto. Vale. ¿Entiendes? Sí. Para que sea un poco más inocente. Creo que sí. Yo creo que sí. Vale. Yo creo que... Vale. Si no me paras porque... A ver cómo... Vale. O me vas diciendo cosas. Te voy diciendo cosas. Yo te hago mierdas, te hago gestos, te hago cosas... Para que te enganches a mí. Vale. Qué tonta soy yo. Yo estoy pavísima. Solo tienes que hacer de mí, cariño, en realidad. Porque yo soy esta quinceañera. Ya lo soy. Totalmente. Me das 3.000 vueltas, ¿eh? Tú, mamón. ¡Qué va! No, pero tú no. Yo no sé cómo eres. Pero de pronto... Siempre te noto tan... Pam... Resolutiva. Porque soy así. Porque soy así. Claro. Pues yo no. ¿Le doy? Sí. ¿Cómo explicarte lo que ayer me pasó? Eso está muy bien, amor. Eso está muy bien. Eso está muy bien. No, 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 no. No me da igual. Voy a parar, no voy a parar. Recuerda lo que has hecho. Vale. Estabas ahora instalada en una cosa que tus ojos estaban contando ilusión y estabas haciendo poquísimo, ¿eh? Vale. Y estabas ahí como... O sea, es eso. Yo creo. Vale. ¿No? Que no es tanto, sino es... Vale. ¡Guau! Vale. Muy bien. Lo he cortado para... Ahora te saldrá peor. Vale. No pasa nada. ¿Vale? Porque siempre que sale peor, siempre la segunda vez. Pero lo tienes dentro, vamos. Vale, vale, vale. No sé cuál es el dato, la tecla que has pulsado. Pensa de cuadra. Vale, vale, vale. Vale. Bueno, te ponlo desde el principio, ya que está mal. Es que no sé cómo se hace. ¿Cómo explicarte lo que ayer me pasó? El primero me dio like, pero después me escribió. Sabes que no soy así, normalmente yo paso. Pero esta vez lo sentí, respondí y termino bailando encima de mí. En el mundo toda la noche jugando y cuando terminamos lo volví a repetir. Un beso en el cuello y empezamos a ocupar enfocados y encima de mí. ¡Guau! ¡Qué calor, de pronto, porque esto hay que ver lo que hice! Encima de mí. Encima de mí. Igual, da igual, ¿no? Está muy bien, ¿eh? ¿Por dónde vas? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un poquito de ilusión. Ay, fue guay, ¿eh? Me dijo cuando quieras nos vamos. Obviamente le dije que sí. Con beso en el cuello empezamos, no nos aguantamos, yo quiero seguir. Me dijo que su casa está cerca y yo le acerqué y quedaré en vivir. Un beso en el cuello y empezamos, mis labios pujados encima de mí. Encima de mí, encima de mí, encima de mí, encima de mí, lo conocí. ¿Qué? Da igual. ¿Qué? Lo he cantado fatal. Amor, ¿pero esto es clase de canto? No. No, no. Pero no quiero cantarla mal para luego repetirla y cantarla mal. ¿Cómo? O sea, no quiero cantarla mal para luego acostumbrarme a cantarla mal. No te acostumbras a cantarla mal, cariño, pero aquí estamos jugando. Sí, sí, sí. Aquí sabes que como si no la quieres cantar, ¿sabes? Eh... Yo te voy a conectar con una cosa que no he visto todavía en este programa. Te miraba y parecías... Más inocente. Vale. Como más... Como... No pierdas la ilusión, ¿vale? Porque toda esta cosa contenida que estás haciendo, pequeña, que no es muy explicada y muy contada... Sí. ¿Sabes? Eh... Si tiene ilusión en tus ojos, como al principio, y no la pierdes durante la canción, engancha. Si la pierdes, se te puede quedar un poco en... En vacío, en plan como nada. Sí. Entonces es como... Te quiero contar esto que ha pasado, ¿sabes? Que me ha pasado una cosa súper importante que me hace muchísima ilusión. Te la quiero contar porque me pasó esto que es súper fuerte y encima de mí estaba. Vale. ¿Sabes? Tiene que hacerte un poco de ilusión. Vale. Más, ¿vale? Que eso es lo que te va a dar ese brillito... ¿Qué está pasando? No sé. Así que con mucho movimiento nos atacan los zombis. ¿Quién es esa persona? Vicky, sale... ¿Sí? ¿Te imaginas? Vemos unos zombis pasar ahí y comenzamos a la gente a algo así súper loco. Algo de terror. Ajá. Vale. Vale. Mejor. Está muy bien. Y solo quiero transmitirte seguridad. Vale. Vas a dar un numerazo. Hacer un número y que sea potente no siempre tiene que ser sinónimo de que sea grande, ¿sabes? Sí. La semana pasada hiciste algo tan grande. Sí. Amor, fue eso. Ya. Fue como muy... Muy... Y es bonito que esta semana tengas algo que sea como un susurro en el corazón. Sí. Que es bonito. Que alguien te susurra algo a la oreja es bonito, ¿sabes? Sí. Las cosas que son pequeñitas, el amor, la inocencia, sexy y sexual, pero no súper cañero, sino... Hay gente... Mira... Encima de mí. Quiero decir... Vale. Hablo contigo porque eres un adulto y puedo decir este tipo de cosas. Eh... Sí... Eh... La canción Salvaje que cantaste hablara de sexo, no diría... Ya. Encima de mí. Tú estás encima o estás en otras cosas, ¿sabes? Sí. Y en esta canción, fíjate si tiene algo como sexy, pero desde inocente, que... ¿Cómo te explico esto sin parecer una persona que está loca? Con... Explícalo y ya está. Mmm... Es sexual... Sí. Pero es blanco. Sí. Vale. Vale. Es sexual, pero es inocente. ¿Sabes? Es sexual, pero no es grotesco ni sucio. Es ver todo lo bonito que tiene el sexo de una persona que está encima de ti, que te está mirando fijamente a los ojos, que te acaricia el pelo y que te dice que eres hermosa y que te hace el amor despacio y que te quiere mientras te lo hace. ¿Sabes? Vale. No es... Me pongo encima y cabalgo y me vuelvo loca. ¿Entiendes? Eh... Salvaje. Era salvaje. Lo de... Slow-mo era... Burinotic, ¿sabes? Y este es un sexo donde se hace el amor, yo creo. Yo creo, ¿eh? ¿Sabes? O sea, no es que la canción sea así. No es que la canción sea así. Es que es la versión que yo creo que es interesante que hagamos para que sea... Otra cosa, ¿sabes? Vale. Vale. Está muy bien, amor, lo haces muy bien, lo vas a hacer muy bien. Vale. Vale. Confío plenamente. Vale. No quiero que estés... que tengas la canción como si fuera un estigma. No quiero que la canción sea un estigma para ti. No. Es que te noto que estás... O sea... Yo siempre digo las comparaciones raras, pero... Cuando tú ves un guante de lana que está al revés, si lo ves, parece que está bien. Pero si te fijas bien de cerca, ves que están las costuras, como un calcetín al revés. Ves que está la costurita de delante. Sí. Y te veo un poco así. Te veo como que parece que estás bien, pero en realidad me da la sensación que rasco un poco y que no estás bien ahí dentro. No, estoy... Con la canción. Estoy bien. Es un... Sí que... Ayer a lo mejor se me ha quedado como un poco... Pero hoy poco a poco, o sea, dándole como más forma y tal... Bien. Yo te veo en un rollo súper diferente y me encanta. Porque es un color que no te he visto y que no me esperaba que apareciera. Claro. Bueno, sí. O sea, yo creo que me sirvió de, vamos, de mucho darle como esa intención. Porque era como... No sabía como destacar cosas con la canción. Es como, ostras, porque escucharla está muy bien, porque está muy bien producida y cantan muy bien y todo. Pero claro, cantarla tú y de repente hacer aquí un número para que no te digan, bueno, es que se me ha quedado vacío. Ya. ¿Sabes? No vas a hacer una cosa vacía porque siempre te instalas en algo muy concreto. Eres muy concreta en tu trabajo. Eres muy concreta. Entonces, no se te va a quedar... Mira cómo es, armas la cantante en un momento. Es decir, si tienes la cantante, la tienes que poner, la pones, ¿sabes? Sí. Pero es muy fácil quitártela porque eres otras muchas cosas. Debajo de ti hay otras muchas cosas. Vale. Y esto probablemente la puesta en escena sea una cosa de bailar y sea en una discoteca y todo eso. Pero la persona que está bailando es una Ruslana diferente, con un rollo diferente. Vale. Y eso es rico porque a mí me sorprende como espectadora. Porque vienes de una semana haciendo así, que te pusiste al lado del culo de un bailarín, ¿sabes? Y tal. Y que hiciste todo eso, que la semana anterior hiciste otras cosas y tal. Y en esta semana haces unas cosas que son de acting contenido, son cosas pequeñas, son ilusión. Es hacer el amor, es otra cosa. ¿Sabes? No hay... Hay... Sí, sí. Vale. ¿Sabes? Siempre buscamos animales de... ¿Esto qué animal es? Una serpiente, un tigre, una pantera. Mira, y esto es un gato suave, pequeño, que sí, que tiene un lado felino y tal, pero que apetece acariciarlo porque es bonito y apetece mirarlo y hacerle fotos monas más allá que... ¿Sabes? Que una lucha de panteras. Y eso también es interesante porque tú, tanto como cantante como actriz, es bonito que tengas todos los registros para poder hacer lo que te echen. Desde Ruslana. Sí. No interpretando un personaje, no imitando absolutamente a nadie. Tú eres Ruslana haciendo esta canción. Yo creo que eso es lo correcto. Creo. Sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yeah. Sí. Que sí, que va a estar todo bien. Va a estar todo bien. Necesitas... Creo que necesitas pasar por todos. Cuando pases por Vicky y juntes todo... Sí, no, total. Empezó hoy con Manu y como arriba, arriba, en caso de Manu lloré y todo. Sí. Pero porque fue como súper... No sé qué hago, no sé qué... O sea, me sentía como súper vacía con la canción. Era como... Pero porque no tenía ni intención, lo estaba haciendo en un tono que no era. Ya. Empezando por ahí, ¿sabes? Que estamos al final en un programa de cantar. Ya. Y lo estaba haciendo en el tono que no era y cambiamos el tono y fue como todo un poco pa, 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 pa. Mañana en el pase, cuando me estudié bien todas las cosas que tengo que hacer vocalmente, ya voy a dejarle paso más a poder interpretarlo con más seguridad y eso. Vale. Lo estaba mostrando desde ayer. Sí. ¿Sabes? Así que quítatelo de encima ya, que no te lo mereces. Vale. Y coge esto con ganas que lo vas a hacer de puta madre, que está fenomenal. Sí. Vale. ¿Qué hora es? Ok. Son y cuarto y esta clase era hasta y cuarto. ¿Hay cuarto? Sí. ¿Pero esta gente? ¿Qué gente? ¿Qué está pasando? No sé. Una barra de algo. Ah, la barra es para ti. ¿Eh? Es para ti la barra. Sí, en serio te lo digo, amor. Te lo digo la verdad. La barra es para ti. Vale. Chao, Abril. Me ha encantado tu clase. Y a mí también. Es una clase. Ha estado súper guay. Gracias. A ver, basta ya de robarme tiempo. Hola, amiga. Adiós. Adiós.